0 1 9 Aquí 0 4 019 04 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1 3 Y ahora aquí en CAD No me digas que ese no es un número No me digas que ese no es un número Nos estafó la trecha No te preocupes Nigel pero sean bienvenidos a un nuevo video de Surgeon Simulator Uno más aunque parecía que se había acabado este juego Pero no Porque Nigel Tienes Un nuevo juego que te llegó de Amazon Es ese Ese disque negro Ese Pruébalo Y a ver de qué trata Metelo porque vamos a ir a la operación Vamos a ver este disco que nos dieron Yo digo que es De un Un jueguito ¿No? Nigel Hemos estado observando como trabajar Necesitamos tus servicios para una misión especial Felicitar Se hizo aceptar Venir a ayudarnos Y pronto llegar a un agente a recogerte No Te asustes Bueno es de que si de repente Me habla la Matrix Pues no sé como se Se bienvenida al espacio Nigel Ya sabes que tienes que hacer Ok Todo tiene sentido ahora Mientras te cambio tu corazoncito Te lo ha roto Queremos algo Interesante Así que Bueno pues Quédatelo O sea Quédatelo Quédate ese pulmón O sea Yo ni lo quería Pues ahí fue Ahí va Ahí va Ahí va Atrápalo Atrápalo como el snitch Eh vale Tiene el snitch Harry Potter recibe 150 miles por catching el snitch Riffindoor ¡Win! Ahí te va 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 Mientete Mientete El paciente No acepta El nuevo corazón Ya Ya Una C Una C No está mal No está nada mal En realidad ¿Lo tengo? Lo tengo A ver Cierra para allá Por favor No te quiero Ahorita Pero claramente Ya está bien O sea No seas payaso Bob O sea Ni que fueran A drenar Este Todas las Coca-Cola Que te comas Entonces Te vas a echar A perder Tomando mucha Coca-Cola O sea ¿Qué le haces? Ahí está Ahí está Ahí está Una vez Mejor que la anterior Los están matando Los están matando En los hospitales Pésima idea Aparentemente Venga pues muérete Bob Máten a los pacientes Para practicar Estos son tus doctores Todavía que le den el cerebro expuesto Y empieza a desangrar Pues sí Lo que le den el cráneo Si quiera se rompe el hueso Se desangre Eso no tiene sentido Porque Eso no me lo enseñaron Se pasaba en el escuela Ok Bob Tengo que ser honesto Todo lo que sé Lo apretí por mi cuenta Porque en la escuela En línea No enseñaba nada O sea Todas las testes Me llegaban nada Siempre me decían Ah Haz tu práctica De trasplante De cerebro Y sabes Que pasaban Unas semanas Después Pues yo no sabía Entonces yo experimentaba Con mis pacientes Muchos murieron Haciendo eso Pero Usan Técnicas Primitivas Es una Técnica Medieval Evo Tranquilo Tranquilo Un reto Dije que era Mujer Supieres Donde hay otro cerebro Esta operación Ya hubiera acabado Muy bien Bob Tengo tu cerebro nuevo Es Neurocirugía O sí Es Neurocirugía Pero Pero Tanto Enojando A sus pacientes No puede ser Si Estos Rebujan Ellos Mismos Mis Trabajan No puede ser Dios Si no Los pacientes Pudiría De Comas Epilepticos No puede ser Que locuro De milagro De milagro No se ve diario Eh Uff Que ya tenemos Un Diploma Dice Universidad De Bernersheim Nigel Borg Dice Este certificado Este certificado Dice que Nigel Borg Ha satisfacido Todos los requisitos De la forma Correcta Y ha pasado Tu examen de formal Cualificada Para practicarla Una cirugía Especial Adignado J.A. BOT Para ser Ahora Directores Este hospital El más rápido Es que logre Hacer un Transplante De Cerebro En menos De Un Minuto Será El nuevo Director De Este Hospital Barnarsheim Género Aquí Podemos Ahorrar Tiempo Lo hacemos Bien Desde Inicio Perfecto Pues aquí Volvemos Nuestro ratón Como a locos Pum 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 La primera vez Estoy odiando La sensibilidad Loca del ratón O sea Yo me pregunto Cómo agarras Consola O sea Tienes suficientes Botones Para representar Cada dedo Con el mazo Dando Me dieron un logro Al menos No Vamos Vamos Iba bien Iba también Eso Iba también Eso Y de repente No pudimos hacer eso Jajaja No me superarás Perrido Número Rincón Yo Foy Cien Cincuenta Y siete Segundos Vamos Vamos Podemos intentar así, me la juego así, dale, vamos que sale, vamos que sale. No, ¿por qué no la agarras? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo? No se comience a ser recuperada, no se comience a ser recuperada, no se comience a ser recuperada. No, se atora, se atora, se atora. Me la juego, me la jugué bien, me la jugué bien, me la jugué bien, me la jugué bien. Con calma, con calma Entra ¿Cuánto puedes vivir sin cerebro? Yo digo que 49.5 segundos No ¿Por qué? Ser el director de Mermelada era mi sueño malvado